Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión voy a explicar cálculos estequiométricos mol-mol. Antes de comenzar con el video quiero mandar un saludo muy especial a mi sobrino Javier Elial que vive en Mexicali y que siempre está pendiente de los videos que subo cada semana. Un abrazo hasta allá y esperando que en vacaciones, acá te veamos. Aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas, Facebook, Instagram, si aún no estás inscrito a mi canal te invito a que te suscribas, activen la campanita y estés pendiente de los videos que subimos cada semana. Comenzamos. Vamos a resolver el primer problema que dice, si se adicionan 5 mol de cloruro férrico en la reacción química, aquí está la reacción química, ¿cuántos mol de cloruro de sodio se obtendrán? Lo primero que tienes que hacer es balancear la ecuación, aquí no nos las dan balanceada, la tenemos que balancear, si en un problema te dan la ecuación balanceada, tienes de todos los que cerciorarte que esté bien balanceada. Entonces el primer paso es balancear la ecuación y pues vamos a balancearla. Primero metales, luego los no metales que es el cloro, al final hidrógeno y oxígeno. Si tienes alguna duda con el balanceo portanteo, tengo un video donde explico detalladamente este tema. Entonces vamos a comenzar. Del lado derecho hay un hierro y del lado izquierdo también hay un átomo de hierro, ya está balanceado. El sodio, del lado derecho hay uno y del lado izquierdo también hay uno. Ya están balanceados los dos. Seguimos con el cloro. Del lado derecho hay un cloro y del lado izquierdo hay tres. Entonces yo le tengo que poner un tres para tener tres cloros, pero en automático cambié el sodio. Ahora del lado derecho tengo tres sodios y del lado izquierdo nada más tengo uno. Entonces le voy a poner un tres y ahora sí tengo tres sodios del lado izquierdo, tres sodios del lado derecho, tres cloros del lado izquierdo, tres cloros del lado derecho un átomo de hierro, un átomo de hierro. Entonces los primeros tres ya quedaron balanceados. Seguimos con el hidrógeno. El hidrógeno del lado izquierdo hay tres y del lado derecho hay tres también. Ya está balanceado y al final el oxígeno, aquí hay tres oxígenos del lado izquierdo y aquí también del lado derecho hay tres oxígenos y el primer paso ya está, que es balancear la ecuación o cerciorarse que la ecuación ya esté balanceada en un dado caso que no las den, que esté correctamente balanceada. Vamos a terminar de resolver el problema. Dice el problema, si se adicionan cinco moles de cloruro férrico, ahí está, en la reacción química, aquí está la reacción química, cuántos moles de cloruro de sodio se obtendrán. Esta es la interpretación. La interpretación la vamos a hacer con una regla de tres. Si se adicionan cinco moles de cloruro férrico, ¿sí? ¿Cuántos moles de cloruro de sodio se van a producir? ¿Sí? Mi ecuación química dice que un mol de cloruro férrico produce tres moles de cloruro de sodio. Entonces, cinco moles, ¿cuánto va a producir? Esa es la interpretación. ¿Sí? ¿Cuántos moles de cloruro de sodio se van a producir? Entonces, hago mi regla de tres. Esto por esto, entre esto. Cinco moles de cloruro férrico por tres tres moles de cloruro de sodio entre un mol de cloruro férrico. Y la cantidad de moles de cloruro de sodio que se van a producir es cinco por tres quince. Entre uno, quince moles de cloruro férrico con moles de cloruro férrico se elimina y me queda nada más mol de cloruro de sodio. Y ahí está cómo se resuelve el problema estequiométrico mol a mol. Continuamos con el segundo problema que dice cuántos mol de aluminio son necesarios para producir cinco punto veintisiete mol de óxido de aluminio. Nos dan la ecuación. El primer paso es balancear la ecuación. Si ya no las dan balanceada nada más hay que checar que esté bien balanceada. Como aquí no está balanceada entonces vamos a balancear primero aluminio y al final el oxígeno que siempre se deja para el último. Comenzamos. Del lado derecho hay dos aluminios y de este lado hay uno. Entonces yo le pongo un dos y ya tengo dos aluminios de ambos lados. Seguimos con el oxígeno del lado derecho de la ecuación del lado de los productos hay tres y del lado izquierdo o del lado de los reactivos hay dos. Ahora hay que balancear. Cuando a mí me sale un número par y un número impar lo que hago es este tres del lado derecho el tres del lado derecho se lo pongo al oxígeno del lado izquierdo y el dos del oxígeno del lado izquierdo se lo pongo al oxígeno del lado derecho. Y si se fijan aquí tiene un tres y aquí tiene un dos tres por dos seis oxígenos del lado izquierdo este dos también es del oxígeno dos por tres seis oxígenos y ya está balanceado pero ahora cambia el aluminio dos por dos cuatro entonces el dos que originalmente puse ya no me sirve y pongo un cuatro y ahora sí la ecuación ya quedó balanceada y cumplimos con el paso número uno. Vamos a proceder hacer la relación estequiométrica ¿sí? Vamos a ver cuál es qué es lo que nos está diciendo el problema cuántos mol de aluminio son necesarios para producir cinco punto veintisiete mol de óxido de aluminio con estos dos voy a hacer mi relación estequiométrica o sea voy a hacer una regla de tres ¿sí? según esta ecuación dice cuatro mol de aluminio producen dos mol de óxido de aluminio la pregunta es ¿cuántos moles de aluminio se necesitan para producir cinco punto veintisiete mol de óxido de aluminio y esa es la interpretación estequiométrica o la regla de tres ¿qué vamos a hacer? vamos a multiplicar esto por esto y lo dividimos entre esto cuatro mol de aluminio esto por esto entre esto por cinco punto veintisiete mol de óxido de aluminio entre dos mol de óxido de aluminio aquí tenemos moles de óxido de aluminio moles de óxido de aluminio ahí está y multiplicamos cuatro por cinco punto veintisiete entre dos y nos dan diez punto cincuenta y cuatro entonces el resultado es diez punto cincuenta y cuatro mol de aluminio y ese es el resultado del problema hasta aquí terminamos con este video si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios con gusto la atenderé si te gustó el video te invito a que le des un like a que lo compartas en tus redes sociales y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y estés pendiente de los videos que subimos cada semana nos vemos en una próxima ocasión y 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